Hola, buenas tardes. La regeneración ósea es una técnica de estimulación para la formación de hueso nuevo en el área a trabajar. Pues se necesita principalmente para cubrir defectos óseos, para la colocación de un implante dental o para tratamientos periodontales. Pues varía dependiendo principalmente si se hace después de una extracción. Se deja el espacio, el albiolo y ese espacio se rellena de un material que es un material sintético que es el hueso con una membrana y se sutura. No, no es doloroso porque se pone anestesia, entonces no presenta ningún dolor, ninguna molestia el paciente. Depende muchas veces del material que se utilice del sustituto óseo, pero puede ser en un lapso de entre cuatro meses a diez meses. Es muy importante para darle estabilidad al implante porque los cambios que se presentan después de una extracción son muy importantes. Hay mucha pérdida ósea y no se puede colocar un implante dental en un espacio donde no se ha regenerado o donde no tienen volumen necesario para la colocación de un tratamiento final final. Los cuidados, como toda cirugía, pues debe de tener descanso por lo menos 48 horas, evitar dieta irritante, dieta blanda de preferencia, tomar medicación y no hacer ejercicio. Gracias. 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 Gracias.